En principio porque el Intendente Jorge Berti va a dar cuenta de todo lo que se viene haciendo en la gestión durante estos años y me parece sumamente importante, pero también decirle a los vecinos y a las vecinas que uno tiene puesto el foco en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de la ciudad, que hay que seguir trabajando por ese camino fuertemente, no aflojar y que necesitamos el acompañamiento de todos y cada uno de los vecinos para lograrlo, por supuesto. Un año muy importante, ¿no? Un año bisagra, sobre todo en lo que hace a lo electoral. Claro, bueno, este año además de las cuestiones institucionales tenemos las cuestiones electorales, pero eso no tiene que detener ninguna de la marcha de lo que es el desarrollo de la ciudad de Villa Constitución, las obras de infraestructura que se están dando. Hoy acabamos de inaugurar el punto Violeta, me parece una política pública para género e igualdad muy importante y en ese sentido hay que seguir trabajando. ¿Ingresan proyectos desde tu banca en el día de hoy? Por ahora no, pero siempre estamos trabajando, tenemos muchas actividades territoriales a las que estamos afectados, así que bueno, me parece que el camino es seguir recorriendo los barrios, seguir acompañando cada una de las actividades del Departamento Ejecutivo, estar con los vecinos, con las vecinas y seguir por ese camino porque me parece que es lo que más nos necesita. ¿Qué mensaje se le deja al vecino en el marco de este periodo que comienza? Agradecer, agradecer por todos estos años de gestión, de acompañamiento y por supuesto que todos y cada uno de los logros de los avances que va teniendo la localidad se hace con todos ellos adentro, con todos ellos participando, con los vecinos, las vecinas, las vecinales, las instituciones, que son muy importantes para la vida de Villa Constitución. Gracias.